Muy buenas tardes a todas, sean muy bienvenidas a esta clase de licores artesanales, mi nombre es Paola Escobar, más conocida como la Morena Bartender en mi país, soy de la Asunción del Paraguay y bueno, esta clase quiero compartir con ustedes un poco acerca de lo que estoy elaborando que son los licores artesanales. Quiero hacer un poco una introducción a lo que son los licores artesanales, que sabemos que es bastante importante para nuestra profesión personalizar digamos todo lo que son nuestros cocteles, o sea darle ese toque especialmente a los cocteles de autónomo. Entonces damos por inicio la clase y siguiente por favor. Vamos a comenzar un poco con lo que es la definición de los licores artesanales. Bueno, acá tenemos como definición, ¿verdad? ¿Qué son los licores artesanales? Son bebidas hidroalcohólicas con una generosa proporción de azúcar. ¿Qué significa esto? Que dentro de la familia de los licores tenemos como primera familia, digamos, estarían los fermentados, luego los destilados y luego ya lo que serían los licores que otra vez comparten con esta familia, con esta tercera familia, varios otros tipos de bebidas. Lo que caracteriza a los licores es justamente la gran proporción de azúcar agregada que nosotros le damos a nuestra preparación que sería nuestro macerado que más adelante vamos a ir desglosando un poco lo que es el macerado en sí. Que es un macerado en sí. Es obtenida por maceración, infusión o destilación de uno o varios agentes aromáticos. Esto también nos dice de que no solamente existe la maceración como método de extracción de sabores o como método de elaboración de un licor, ¿verdad? Pero, en este caso, como vamos a hacer una elaboración artesanal, entonces paso a paso voy a ir explicándoles el por qué trabajo con la maceración y trabajo también a partir de una bebida desglada. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer un poco de historia, principalmente comentarles, ¿verdad? Que en un inicio los licores fueron elaborados por físicos y alquimistas como remedios medicinales. Esto también se vio con los bitters, con los vermouth y con otras bebidas, ¿verdad? Que eran netamente medicinales, trataban problemas del estómago, también se utilizaban como pociones amorosas, ya que ciertas hierbas poseen ciertas características que, bueno, hacen de que de repente la circulación sanguínea se irrigue a ciertas partes del cuerpo. Entonces, también actuaban como afrodisíacos y para tratar, como les había dicho, problemas digestivos. Entonces, en la Edad Media eran producidos en monasterios y conventos. Entre ellos, les voy a comentar, a modo de comentario, ¿verdad? Uno de los licores muy famosos producidos en los monasterios que predomina hasta hoy en día es el benedictín, que seguramente conocen. Y lo que fabricaban en los conventos justamente eran las monjas clarizas, el famoso rompope o licor de huevo, que hasta hoy en día también replican la receta en varios países. Bueno, bueno, acá tenemos los tipos de licores. Hoy en día vamos a trabajar específicamente con los que son macerados, ¿verdad? Como les había comentado, tanto macerado de frutas, de hierbas, también de especias. Entonces, vamos a trabajar porque el mundo del licor es bastante amplio. O sea, podemos hacer cremas, podemos hacer incluso licores infusionados en frío, en caliente, ¿verdad? Pero para empezar con una base, entonces, quiero darles primero estas primeras pautas, ¿verdad? Para que puedan iniciar, iniciarse en el mundo del licor, ¿verdad? Ya que también eso es, como les dije, una parte de personalización de nuestras bebidas, de nuestros cocteles. Y también podemos poner a la venta, ¿por qué no? Y utilizarlo como medio de sustento también, ¿verdad? Bueno, tenemos los tipos de licores. En primer lugar, aquellos donde predomina el sabor y aroma de una fruta, ¿verdad? Entonces, quiero decir que ese licor está, si bien, por ejemplo, tengo un licor de frutilla, ese licor de frutilla puedo ponerle canela o puedo ponerle vainilla, pero tiene que predominar el sabor y el aroma de la frutilla. A eso se refiere este primer tipo de licor. El segundo tipo de licor es aquel donde predomina el sabor y aroma de una hierba. Por ejemplo, tenemos un licor de canela y vainilla. Siempre como la canela es un poco, bueno, si bien la vainilla también es invasiva, pero al entrar en maceración siempre va a predominar el sabor de la canela. Entonces, lo que vamos a buscar es justamente que por más de que nosotros hagamos un blend, una mezcla, que predomine el sabor que al final va a ir dentro de la etiqueta, o sea, por la etiqueta de nuestro producto final. Después tenemos el que combina ambos, ¿verdad? Combina ambos donde prácticamente sentimos el sabor al mismo tiempo de las dos cosas que estamos macerando. O sea, puede ser una especia con una fruta, o puede ser de repente una fruta con algún picante, algún ají. Entonces, se siente el sabor de la frutilla, pero también se siente ese picante que tiene el ají. Entonces, esa sería la combinación de ambos, donde prácticamente dentro de la proporción habría que medir el 50% del sabor de cada una de ellas, pero siempre teniendo en cuenta cosas que vamos a ir hablando un poquito más adelante, de que hay maceraciones que tardan más, otras que de repente están listas a los pocos días, y de repente hay, en el caso de las especias, especias que son mucho más invasivas. Después tenemos las cremas, ¿verdad? Que hoy particularmente no vamos a tocar el tema de las cremas, pero es para que vayamos familiarizándonos un poco sobre los tipos de licores. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la clasificación característica de los licores. Esto es sumamente importante a la hora de la elaboración y a la hora de medir las proporciones entre macerado y cantidad de almíbar, que en este caso vemos que, bueno, puse azúcar, ¿verdad? Es la cantidad de almíbar que vamos a confinar con nuestro macerado. En este caso nosotros vamos a utilizar siempre la proporción de licores finos, ¿verdad? Para la elaboración de lo que hoy vamos a hacer, que es a partir del macerado. Entonces, esa proporción entre 36 y 45% de azúcar y el resto va a ser macerado. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés un licor de limón, es mucho más ácido, mucho más difícil de endulzar. Entonces, vas a utilizar una proporción mayor de almíbar para completar ese macerado. Ahora, si tenés un licor de frutilla, vas a utilizar una proporción mucho menor porque la frutilla, igualmente, aunque es un poquito amarga, al desprender su sabor es totalmente diferente y no desprende la acidez, la misma acidez que tiene el limón. Y después tenemos ya otras proporciones, ¿verdad? Que son para las cremas, para otros tipos de licores también. Siguiente, por favor. Elementos que vamos a utilizar para la elaboración. Gorro para el cabello. Puede ser también una pañoleta. La idea es que no quede muy descubierto nuestro cabello. Por ahí se nos cae algún cabellito en medio del filtrado. Entonces, va a ser un poco complicado la elaboración, ¿verdad? Sobre todo por el tema de higiene. Luego tenemos la balanza, que es completamente opcional ya. Con un vaso medidor, que ahí también estoy nombrando el vaso medidor, podemos hacer casi la gran parte de todo el proceso. Yo diría que la balanza sería más para, digamos, una elaboración a mucho más escala, ¿verdad? Tenemos los frascos de vidrio para macerar, siempre acorde a la preparación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a macerar un litro de, ponerle de, o sea, hacer un macerado de un litro de vodka, en este caso, que es lo que vamos a utilizar, y vamos a tener también la fruta. La fruta siempre ocupa mucho más espacio de repente que nuestro alcohol. Entonces, tenemos que tener un frasco no que albergue un litro, sino que albergue por lo menos dos litros para que pueda, digamos, estar bien cómodo nuestro producto que va a ser macerado. Después tenemos el embudo que nos va a servir ya para lo que sería el proceso final del envasado. Un colador de tela o filtros desechables de café que nos van a servir para hacer el filtrado de lo que es tanto el macerado como también el almíbar, que a veces el azúcar tiene ciertas, ciertas suciedades que se notan, ¿verdad? Ya al filtrar eso, entonces van quedando por el colador. Después tenemos las botellas de vidrio. Ya para el envasado final, yo aconsejaría hacerlo en botellas de 3.30 o botellas de 7.50, no tanto del litro, que son las que más se utilizan justamente para la elaboración de licores. Y eso sería para ya el envasado final y luego les voy a comentar lo que es la parte de etiqueta. Siguiente, por favor. Parámetros de calidad. ¿Qué parámetros podemos tener justamente para lograr un producto de calidad? Primero que nada, la selección y evaluación de materias primas. Una fruta que vamos a macerar no tiene que estar muy madura ni tiene que estar verde, digamos, todavía sin madurar. Tiene que estar en su punto exacto para que podamos lograr un licor de buena calidad. Y también el tema del azúcar. El azúcar, si ustedes optan por hacerlo con un azúcar masca o un azúcar morena, si se va a alterar el color, por ejemplo, en un licor de frutilla, va a tener otro color. Y si ustedes optan por un azúcar más refinado, el color va a permanecer casi intacto, que es lo que también al hacer el macerado queremos lograr. Entonces, extracción de color, extracción de color, extracción de sabor y extracción de aroma. Eso por un lado, entonces tenemos el azúcar, por otro lado tenemos la selección de las frutas, especias, las especias, por sobre todo, perdón, las hierbas. Siempre tratar de secar primero, por ejemplo, nosotros tenemos menta. Entonces, deshidratar un poco la menta al sol, o conseguir ya la menta seca. Y eso es lo que vamos a macerar. Nunca que sea fresca para evitar cualquier tipo de descomposición, ¿verdad? Y eso básicamente serían los parámetros que tenemos que tener. Siguiente, por favor. El alcohol, bueno, acá hay dos cuestiones. Yo utilizo un bota que luego les voy a mostrar, que es libre de gluten, ¿verdad? Cinco veces destilado para hacer mi licor artesanal. Yo sé que hay mucha gente que elabora a partir de alcohol medicinal, o que decide hacer de repente una destilación casera. ¿Qué pasa? De repente necesitamos una supervisión ya mucho más profesional para sacar un producto así, con esa línea. Entonces, yo prefiero más bien trabajar con algo más seguro, algo que ya pasó por todo su proceso de destilación, ya la separación de alcoholes, todo. Entonces, me es mucho más cómodo trabajar en el caso de las frutas con el vodka. En el caso de los licores crema, que hoy día no vamos a tocar eso, pero más o menos para que vayan teniendo un panorama, prefiero trabajar con un ron oscuro. Acá en mi país tenemos un ron, que es casi un whisky, ¿verdad? Que le da, digamos, el proceso de fermentación se elabora en unas barricas de roble que son ex-curbón. Entonces, le da ese sabor a casi un whisky, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho trabajar con ese ron, ¿verdad? Independiente de eso, si quieren hacer una crema irlandesa, pueden buscar algún whisky que sea de bajo costo, pero que tenga ese sabor a whisky, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, utilizar un vodka de buena calidad. En este caso, como les digo, utilizo este que es libre de gluten, por una cuestión de que mucha gente de repente está con intolerancias. Pero ustedes pueden utilizar el vodka que más tengan al alcance, ¿verdad? Siguiente. La maceración. Bueno, acá entramos dentro del concepto de maceración. La maceración es un proceso que se emplea para extraer activos de un sólido hacia un líquido. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros pongamos en alcohol va a ser ese proceso de extracción de tanto sabor, aroma, color de lo que queramos macerar. Sea nuestra fruta, sea nuestra hierba, sea una especia más bien va a ser un poco más aromática y un poco más se va a sentir en el sabor antes que en el color, a no ser de la canela y otras excepciones. Entonces, ese sería nuestro proceso de maceración. Es muy importante respetar los tiempos vamos a ver más adelante también los tiempos de maceración y en base a qué producto nosotros, a qué vamos a estar macerando también. También hay ciertos tiempos, ¿verdad? De acuerdo a cómo les digo, el producto que vamos a macerar. Siguiente. Tiempo de maceración. Bueno, acá entramos en lo que son los tiempos, como les había comentado. Hay macerados que ya están pronto a los 10 días. Hay macerados que a los 20 días más o menos ya están pronto. Y otros que a los 30 días. ¿Cuál es la diferencia? A los 10 días vas a tener un macerado espectacular de canela o de otra especia, ¿verdad? Para las pulpas. Bueno, a los 10 días tenemos las especias y también tenemos las cáscaras. Por ejemplo, las cáscaras para hacer un limonchelo. La piel, por ejemplo, del limón siciliano o limón real, como se les llama, no sé cómo se les llama, el limón amarillito en sus países. Pero ese macerado, por ejemplo, puede estar en 10 días. Bueno, en el caso del limonchelo, un poquito más por la característica misma del licor, ¿verdad? Pero si quieren hacer uno del limón suave, a los 10 días ya desprende su color y su aroma. Lo que más rápido desprende dentro de la maceración es el color. El aroma también. Y por último, el sabor. Por eso es que es tan importante respetar el tiempo de maceración. En el caso de las pulpas, tenemos 22 días, de 20 a 22 días para que esté óptimo. Vamos a notar dentro de nuestro frasco de que ya la fruta ya no tiene color. En el caso, por ejemplo, de la frutilla, directamente se queda completamente blanca. En ese caso, por ejemplo, se da más o menos entre 20 y 22 días. Y 30 días sería para todo lo que son, por ejemplo, los granos de café, también los que son en granos, también para las almendras previamente activadas, por supuesto. También las nueces, todo eso a partir de 30 días va a estar súper genial. Antes de eso, es como un elemento mucho más sólido. Entonces va a tardar mucho más su proceso. Siguiente, por favor. El filtrado. Como les había comentado, se puede hacer a través de un colador de tela, que es lo que yo voy a utilizar al final cuando les muestre la receta. O se pueden utilizar los descartables que son los de café, ¿verdad? Esto dependiendo de qué estamos macerando, por ejemplo, no es lo mismo filtrar una cáscara de, o sea, un macerado de cáscara de naranja que filtrar pulpa de naranja, por ejemplo, ¿verdad? Donde sabemos que de repente puede ir algún residuo, entonces va a necesitar un doble filtrado. Pero en el caso de las cáscaras, con una vez que pase por el colador, que ustedes vayan viendo que no quede ninguna impureza, entonces va a estar súper genial y ya va a estar pronto para mezclarlo con el almidón. Siguiente, por favor. El envasado y acondicionamiento previo. Esto les voy a mostrar también al final de esta presentación. El envasado final tiene que estar en botellas de vidrio. Sí o sí, las botellas de vidrio de preferencia tienen que ser oscuras. En todo caso, la botella tiene que estar tapada cuando ustedes van a comercializarlo, ponerlo en una caja, ¿verdad? Pero sí o sí tienen que ser botellas oscuras. Si van a utilizar las claras, como les digo, tienen que ir dentro de una caja. Y también tiene que, dependiendo de la necesidad, de tirarles un poco de agua caliente, hervirlas o en todo caso, ya si no están muy sucias, lavarlas y ponerles un poco de alcohol al final del lavado. Ese sería el acondicionamiento previo de las botellas para que no haya ningún tipo de microorganismo que se pueda quedar y eso altere el producto en cuanto a vencimiento. Siguiente, por favor. Etiquetas, envase de vidrio. Bueno, tenemos por un lado el etiquetado del envase que nosotros vamos a macerar, ¿verdad? Nuestro macerado tiene que ir etiquetado con la fecha de maceración, porque si tenemos varios macerados, no vamos a poder distinguir de repente cuál hicimos en tal fecha o cuál hicimos en otra fecha. Entonces, siempre tiene que ir la fecha y qué es lo que estamos macerando dentro de ese envase. Eso por un lado. Por otro lado, el etiquetado final tiene que ir con ciertas características que les voy a mostrar también luego de la presentación. El envase siempre tiene que ser de vidrio, tanto para macerar como para envasar, porque como sabemos, el alcohol es bastante abrasivo y va a absorber las propiedades del plástico. Si es que ustedes eligen envasarlo en plástico, ¿verdad? El cierre tiene que ser hermético, tanto para macerar como también para embotellar. No hace falta mover, revolver absolutamente nada. Al contrario, ustedes cada vez que abran su macerado, eso se va a estar oxigenando dentro del ambiente. Hay muchísimos microorganismos que pueden alterar también su licor o su macerado en este caso. Entonces, es mucho mejor que esté cerrado con un envase hermético y que no toquen ahí hasta que sea el tiempo de acuerdo a lo que estén no acerando, por supuesto. Siguiente. Vencimiento a partir del envasado. El vencimiento siempre es a partir de cuando nosotros embotellamos el producto. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro macerado es, digamos, una cosa, tenemos un tipo de líquido, ¿verdad? Pero cuando nosotros mezclamos con el almíbar, ya tiene otro proceso de caducidad, ¿verdad? Entonces, el vencimiento siempre va a ser a partir que nosotros hagamos esa mezcla entre el almíbar y el macerado. Y esta mezcla, una vez embotellada, ¿verdad? Una vez mezclada, tiene un periodo de duración de hasta un año aproximadamente. Yo he tenido en conjunto con una amiga un proyecto que estamos haciendo justamente de licores, donde tenemos licores que ya están durando un año y medio, ¿verdad? O sea, pero como medida de seguridad, siempre poner que se consuman antes de un año. Siguiente. Bueno, creo que acá terminó nuestra presentación. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles un poquito acerca del proceso que les había comentado en esta presentación. Un ratito. Ahí. Entonces, luego pueden hacerme cualquier tipo de preguntas, ¿verdad? Una vez que les muestre, pueden hacer cualquier tipo de preguntas al WhatsApp del grupo. Si tienen alguna duda o si tienen alguna idea que quieran compartir, ¿verdad? Siempre es bueno intercambiar conocimiento entre todas, ¿verdad? Bueno, les comento. Acá tengo un macerado de cáscaras de naranja. De mandarina, perdón. Como ven la proporción, si vamos a hablar de cantidad, cuánta cantidad, yo le pongo a mi macerado. Bueno, yo, por ejemplo, quiero hacer 500 ml de licor. O quiero hacer un macerado de 500 ml, ¿verdad? Donde me van a salir aproximadamente 800 ml de licor. Entonces, yo armo macerado. Acá les voy a mostrar el vodka que estoy utilizando, que como les había comentado, es libre de gluten. Yo tengo 900 ml, ¿verdad? Entonces, busco un recipiente que sea un poquito más grande, como de un litro y medio, para colocar los 900 ml y cubrir esa cantidad con las frutas. En este caso, perdón, en este caso van a ver de que es la misma cantidad de cáscara por la misma cantidad de alcohol, ¿verdad? De vodka en este caso. Entonces, ahora yo voy a empezar el proceso de filtrado. Previamente, yo ya tengo que tener mi almíbar elaborado y frío, ¿verdad? Se tiene que enfriar a temperatura ambiente también, para poder hacer la mezcla. Aquí yo tengo mi coladorcito de tela y también tengo una jarra medidora. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a hacer aproximadamente 200 ml de preparado final, ¿verdad? Entonces, voy a medir. Voy a hacer mi filtrado, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer de que tenga una caída lenta, pero a la vez que filtre todas las impurezas que puedan haber dentro de la cáscara o cualquier cosita que tenga por ahí. Entonces, ahí tengo 200 ml de filtrado, de macerado ya filtrado, perdón. Entonces, a estos 200 ml, teniendo en cuenta la proporción, ¿verdad? Que anteriormente les había dicho que más o menos sería una relación entre 70-30 o 60-40 de azúcar o almíbar en este caso. Lo que voy a hacer es ponerle un ratito. Primero que nada, tengo que hacer lo mismo con mi almíbar, filtrar un poquito para que justamente las impurezas que les había comentado se queden también dentro del filtro. Esto tiene una caída un poquito más lenta, igualmente mientras que eso cae ahí, yo les voy a ir mostrando. Este es un envase de 330, ¿verdad? Sería lo ideal, como les digo, que sea oscuro, que sea verde, que sea marrón, eso no importa. Pero sobre todo es preferible que sea así. Si bien es tan lindo ver el color que queda finalmente, es mejor tener una etiqueta que sea súper llamativa con respecto a la fruta o lo que sea que usted haya macerado. Y que su conservación sea mucho mejor a que de repente se vea el color y después se produzca alguna alteración dentro del producto. Como les había dicho, a esto yo le agrego un poco de alcohol y lo tapo un ratito. Acá en mi país no se consiguen tanto los borchos corchitos, entonces yo utilizo unos borchos de plástico. Pero lo que hago es no cargar totalmente mi botella para que no entre en contacto con el corcho porque es un corcho de plástico y es bastante largo. Entonces, si yo lo cargo totalmente, va a entrar en contacto y va a estar también absorbiendo el alcohol. No es lo mismo hacer esto que esté en permanente contacto con el alcohol. Entonces, ahí siempre voy a quitar el excedente y ya esto tendrían que tenerlo previamente ya acondicionado como para que ustedes a la hora de hacer el envasado, esto ya esté óptimo. Entonces, ahí ya tengo mi embudo y acá les voy a mostrar lo que sería la etiqueta. Acá básicamente iría lo que es la parte del tipo de licor, en este caso, ahí si pueden ver. El tipo de licor, si es café, si es frutilla, frutilla y canela, qué sé yo. Acá tengo lo que es el apartado, en la parte de abajo, donde dice la fecha de elaboración, que sería la fecha de hoy. Agitar antes de consumir, la duración y también otras descripciones como beber bien frío, agregar hielo y ya los datos de cómo pueden hacer sus pedidos y todo eso. Pero siempre dentro de la etiqueta es muy importante, no solamente ponerle licor de frutilla. Así, entonces tiene que tener una especificación que sea, también de repente pueden tener una etiqueta un poco más grande, donde al costado pueda llevar alguna receta, por ejemplo, con ese tipo de licor. Donde tenga alguna otra especificación que combina con algo, que se puede servir como postre, que es un digestivo, cosas así. Que ya ustedes con toda la imaginación van a ir elaborando una etiqueta muy buena, ¿verdad? Bueno, básicamente todo lo que les comenté y lo que les voy a mostrar ahora es la esencia de lo que son los licores. Ustedes, a partir de esta receta, ustedes van a poder elaborar lo que ustedes quieran, por ejemplo, si ustedes quieren un licor de frutilla, todos los licores que sean de frutas, especias y hierbas, ¿verdad? Que no sean cremas, porque hoy no tocamos el tema de las cremas, pero todas esas variedades ustedes van a poder ir elaborando y también como sustituto de otras licores que solemos utilizar comúnmente en coctelería. Entonces ya acá tengo filtrado mi almíbar. Entonces voy a calcular un ratito. Yo voy a hacer 100 ml de mi macerado y sobre eso 100 ml le voy a colocar 30 ml de, 40 ml, perdón, de almíbar teniendo en cuenta la proporción 60-40 porque estamos hablando de una cáscara cítrica, o sea, de un macerado, de un cítrico. Entonces va a de repente ser un poquito más ácido. Entonces para completar hacemos el almíbar, ¿verdad? Que sería la proporción, haciendo el tanto por ciento, ¿verdad? Del porcentaje de macerado sobre el porcentaje de almíbar, que sería lo restante. Y miren cómo queda ese color a mandarina, súper espectacular, ¿verdad? Incluso, y esto es algo que lo estoy probando ahora, ustedes pueden hacer varios tipos de macerado e ir incorporando de repente un macerado de mandarina con otro, con uno de limón y ir dentro de lo que es la proporción de macerado, por ejemplo, ponerle 20% de mandarina, 20% del limón, 20% de pomelo, entonces tenés un licor así súper cítrico y bastante original también al sabor, ¿verdad? Y acá, esto sí, yo ya lo voy a envasar, ¿verdad? Y ya una vez cerrado, ya queda ahí, luego ya el etiquetado, en este caso, como el corcho no es mucho de mi agrado, entonces generalmente lleva una tapita o algo, alguna telita que le cubra justamente, como para darle un poquito más de ese toque sofisticado, ¿verdad? Entonces ahora, lo que quiero hacer es mostrarles otra vez, ya en un shotcito, para terminar la clase. El colorcito, esto por supuesto se sirve con mucho hielo, ¿verdad? Como todos los licores. Así, o también pueden utilizarlo, como les dije, en alguna receta que ustedes tengan, incluso anexar, como les había dicho, la receta al, al la botellita, para darle un toque más personalizado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, ¿verdad? Cualquier duda, como les comenté, pueden enviar al WhatsApp del grupo y voy a estar respondiéndoles cualquier duda y también ir compartiendo las experiencias que ustedes tengan en cuanto a la elaboración de licores. Muchísimas gracias. Y un saludo muy grande a todas. Chao, chao.